Toma el control de mi vida, tu plan en él no más que el mío Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones Toma el control de mi vida, tu plan en él no más que el mío Es difícil, a veces no se entiende, no se entiende Más que a mí mismo, creer, creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos Toma el control de mi vida, tu plan en él no más que el mío Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones Toma el control de mi vida, tu plan en él no más que el mío No dejo tus manos Úsame Jesús, a mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Úsame Jesús, a mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos Toma el control de mi vida Tu plan en él no más que el mío Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones Toma el control de mi vida Tu plan en él no más que el mío Te suelto mis planes, te suelto mis planes Toma el control de mi vida Toma el control de mi vida Tu plan en él no más que el mío Te suelto mis planes, te suelto mis planes, te suelto mis planes Toma todo control Porque tus planes son mejor Que los míos Amén 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 Amén